de la Unidad Nacional, aseguró el presidente de esta colectividad, David Barguil. El vicepresidente Germán Vargas Lleras tendrá que retirarse un año antes si va a ser candidato en las elecciones presidenciales del 2018. El ministro de Defensa revela que el país acaba de alcanzar la tasa de homicidios más baja en los últimos 34 años. El 22 de abril será el segundo día sin carro y sin moto de este año en Bogotá, según proyecta decreto de la Alcaldía Mayor. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por otorgar aparentemente de manera irregular un título minero. Por aparentes disparos de la Marina Venezolana, el nuevo incidente en la frontera entre Colombia y Venezuela, una persona resultó herida en el departamento de Arauca. Ocho civiles, entre ellos tres menores, dejó hoy un ataque del ELN en el municipio de Acarí, norte de Santander. Brillante James en el Madrid. Técnico lo eligió en vez de Isco y acertó. Buen empate de Villos en Neiva. Juega en este momento Medellín compatriotas. El paisa Henao asume liderato de vuelta al País Vasco. Nairo ya es tercero. Al final de la emisión estaré desde Artesanías de Colombia, en donde hoy se realizó el lanzamiento de Expo Artesano. Con el trabajo manual de nuestros maestros, los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. Buenas noches. La Corte Constitucional dio esta noche su aval a la ley estatutaria de Participación Ciudadana, que desbloquea el mecanismo para convocar las consultas populares y recorta la revocatoria de alcaldes y gobernadores. Tras nueve horas de intenso debate, los magistrados acogieron en su mayoría la ponencia presentada por su colega Mauricio González Cuervo y declararon la constitucionalidad de la mayoría de los 113 artículos que componen el proyecto de ley estatutaria 134 de 2001 de Cámara y 227 de 2012 del Senado, en el que se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana. Entre las normas avaladas por la Corte está la que establece que las revocatorias al mandato de alcaldes y gobernadores no podrán realizarse faltando un año para terminar el periodo de los mandatarios. Además, declaró exequible el artículo que permite que los ciudadanos convoquen directamente a consultas populares mediante la presentación de un número de firmas equivalente entre el 10 y el 5% del total de electores. De esta forma, desbloquea este mecanismo de participación ciudadana, que solo podía ser manejado por los alcaldes y gobernadores quienes eran los que citaban al pueblo a pronunciarse. La Corte enviará el proyecto ya revisado la próxima semana al Congreso para que le dé celeridad a su aprobación y sanción presidencial. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en una trascendental sentencia, precisó los casos en los que el concierto para delinquir se convierte en delito de lesa humanidad. La Sala Penal de la Corte consideró de lesa humanidad que miembros de grupos armados ilegales o de justicia privada juzgados por concierto para delinquir se escudaran en empresas criminales con el fin de cometer actos de desplazamiento, tortura, desaparición forzada u homicidio por razones políticas o de credo. Todas estas figuras jurídicas del concierto para delinquir, el delito político, la asociación para la comisión de ciertos delitos, pues van a tener una relevancia muy especial en el marco de la justicia transicional, porque se va a entrar a definir, en primer lugar, la responsabilidad de los máximos dirigentes o los máximos responsables. Con esos argumentos, la Corte condenó a un ex miembro del bloque Calima de las autodefensas y lo excluyó de justicia y paz. En una entrevista con la agencia Reuters, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que las FARC deben aceptar la justicia y cumplir el castigo para que haya paz. Según el presidente, el fondo de las conversaciones de paz es la justicia transicional y en este marco las FARC deben hacer frente a sus crímenes. La justicia, por supuesto, los tiene que condenar. Ahora, ¿qué tipo de condenas y cómo se pagan esas condenas? Todo eso es parte de las negociaciones. El mandatario también destacó que aunque la guerrilla no lo quiera, la impunidad no es posible. Nosotros le hemos dicho que las amnistías de antaño ya no son posibles. Estamos viviendo un mundo nuevo, un mundo donde hay tratados internacionales. Para Santos, llegar a un final feliz en el proceso de paz con las FARC pasa por la justicia transicional. Como objetivo de las FARC, se declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el suspendido presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretel, en la solicitud de medidas cautelares que elevó ante el organismo multilateral. En un documento de 38 páginas, Pretel afirmó a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debido a los pronunciamientos del fiscal general Eduardo Montenegre, de dos ministros de Estado y de sus colegas de la Corte Constitucional, las FARC ha exigido su renuncia, lo ha amenazado y lo ha declarado objetivo militar. El 21 de marzo de 2015, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se refirieron a los hechos y pidieron airadamente mi renuncia, calificándome de corrupto, lo cual me coloca a mí y a mi familia como un objetivo militar de este grupo, con un altísimo riesgo de que se atente contra nuestra vida o nuestra libertad. Señala en el documento, esta es una de las razones, agregó, por la cual pidió protección para él y su familia, pues dijo, ha sido víctima de insultos, exclusiones y amenazas en una serie de círculos sociales y laborales. Uno de estos actos de hostigamiento, dijo, ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando alguien en la Corte Constitucional puso un desinfectante en la oficina de uno de sus auxiliares junto con la nota. Ahí tienen, para que se limpien por trabajar en ese despacho. El presidente del Partido Conservador, David Barguil, ratificó que esta colectividad no hace ni hará parte de la unidad nacional, aunque explicó que sostendrá una relación institucional con el gobierno en algunos temas. El Partido Conservador no hace parte, ni hará parte de la unidad nacional, que el Partido Conservador se mantiene en una independencia constructiva para el país. Barguil y el presidente Santos también hablaron del procurador Alejandro Ortoñez. Creemos que hoy, cuando Colombia está metida en un proceso de paz con la guerrilla, no es conveniente, no es sano que las cabezas de las instituciones, de las ramas del poder público estén enfrentadas, le expresamos al presidente que el partido apoya, por supuesto, al señor Procurador General de la Nación y que esas situaciones no deben repetirse. Los aspectos en los que habrá relación con el gobierno son el proceso de paz, la crisis de la justicia y el Plan Nacional de Desarrollo. Quedarán pendientes el tema de Venezuela y el rumbo de la economía. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que Colombia acaba de alcanzar la tasa de homicidios más baja en los últimos 34 años, lo cual evidencia que las fuerzas militares y la policía no han bajado la guardia. Según el ministro de Defensa, los logros en materia de seguridad, principalmente en homicidios, son irrefutables. A marzo tenemos casi 500 homicidios menos que en el 2014. Las cifras más bajas de homicidio en 29 años y la tasa de homicidios más bajos en 34 años, pues les quiero contar, se reducen todas las modalidades de hurto, se reduce el terrorismo, aumenta la incautación de droga, aumenta la incautación de cocaína y marihuana. El jefe de la cartera de defensa hizo estos anuncios durante una ceremonia en la que se conmemoró a miembros de la fuerza pública heridos en combate. Hay cosas que no puedes elegir, el lugar de tu sueño sí. Descansa, duerme, sueña, colchones, happy sleep. La Comisión Primera del Senado avanzó hoy en la aprobación del proyecto de equilibrio de poderes estableciendo inhabilidades para el vicepresidente y altos funcionarios que aspiran a la presidencia de la República, fijando nuevas formas de elección de magistrados y eliminando el Consejo Superior de la Judicatura. El proyecto de equilibrio de poderes está en la Comisión Primera del Senado, cumpliendo el quinto de los ocho debates necesarios y ya han sido aprobados artículos como la prohibición de la reelección presidencial, norma que sólo podrá ser reformada mediante referendo o constituyente. liquidó el tema de las inhabilidades de altos funcionarios del Estado que aspiren a la presidencia de la República, fijando su retiro del cargo un año antes de la elección. No prosperó una propuesta para inhabilitar por cuatro años a Germán Vargas porque inesperadamente le ayudó al expresidente Álvaro Uribe. Creo que se le haría un inmenso daño a la creibilidad democrática si se modifica la Constitución para ponerle talanqueras a un funcionario en ejercicio. Fue una decisión con reflexión, él expuso unas razones y nosotros las entendimos, habíamos venido conversando esos temas. Yo creo que es un acto de gallardía, de caballerosidad y un respeto por la institucionalidad. A partir del año 2018 los congresistas podrán ser ministros. Se acaba el roscograma en las cortes y los magistrados serán elegidos por meritocracia. Deberán tener 20 años de experiencia con periodo de 8 años sin reelección y durante 5 años no podrán litigar ante su propia corte. Se acaba el Consejo Superior de la Judicatura y en su reemplazo habrá una Comisión Nacional de Gobierno, una Administración Judicial, un Gerente de la Rama y una Comisión de Disciplina Judicial. La buena noticia es que se acaba el Consejo Superior de la Judicatura. Se van esos magistrados espurios, nombrados por política con corrupción, se van. La mala noticia de ahora en adelante los congresistas podrán dejar el puesto tirado cuando quieran renunciar e irse de ministros o lanzarse a otro cargo. Mañana la Comisión Primera discutirá el Tribunal para los Aforados y la eliminación del voto preferente. A dos días de la séptima cumbre de las Américas se inició hoy en Panamá el foro de sociedad social previo a la gran reunión de jefes de Estado. El presidente panameño hizo un llamado a la reconciliación de la región mientras que la Cepal alertó sobre una desaceleración en el continente. En Ciudad de Panamá se encuentra nuestra enviada especial Franci Sepúlveda con todos los detalles. Franci, buenas noches, adelante. Inés María, muy buenas noches. Pues mire, hoy comenzó el foro de sociedad civil que es alterno a la gran cumbre de jefes de Estado. Lo inauguró el presidente de Panamá Juan Carlos Varela quien hizo un llamado a los países del continente a que recurran al diálogo a pesar de las diferencias y que también fortalezcan la sociedad civil. Gobiernos no deben temer al empoderamiento de la sociedad civil que está llamada a ejercer un rol fiscalizador de la gestión pública para que los recursos del Estado se administren con transparencia. También habló la secretaria ejecutiva de la Cepal quien hizo fuertes advertencias sobre la situación económica de América Latina y el Caribe. Dijo que 90 millones de personas en el planeta tienen la misma riqueza de 3.500 millones de personas en el mundo y eso es totalmente inaceptable. La verdad es que hoy confrontamos una desaceleración económica importante y la región no va a crecer este año 2015 más allá del 1%. Entonces es un crecimiento mediocre, bajo. Con los ingredientes correctos creamos día a día el proyecto que marcará la diferencia en el norte de Cali. Marcas Mall inigualable. Mañana comienza el foro empresarial donde ya mañana empezarán a llegar los jefes de Estado. Barack Obama será uno de ellos. Desde Panamá, Franci Milena Sepúlveda, CMY La Noticia. Franci, gracias. En otras noticias, el juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a 30 años de cárcel a Henry Castellanos Garzón alias Romaña, miembro del Estado Mayor de las FARC, por el secuestro de dos jóvenes en el año 2000. Alias Romaña, quien fue condenado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, actualmente se desempeña como negociador de las FARC en La Habana. El próximo 22 de abril será el segundo día sin carro y sin moto en Bogotá. Según estipula un proyecto de decreto publicado por la Secretaría de Movilidad del Distrito, al que solo le falta la firma del alcalde Gustavo Petro. Según explica el documento, la decisión se tomaría por el aumento del uso del transporte público en la última jornada y la conmemoración del Día Mundial de la Tierra. La restricción se aplicará desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche a carros particulares y motocicletas. Los trabajadores de la Universidad Nacional definieron el próximo lunes 13 de abril como fecha para iniciar un cese de actividades. Las directivas académicas rechazaron la decisión. Los trabajadores dicen que la universidad no les cumplió con el aumento salarial del 30%. La universidad definitivamente hace fiesta con estos recursos primero incrementándose ellos y segundo dejando a un sector de trabajadores por fuera. Y que además no resolvieron el problema de los cargos de libre nombramiento y remoción. Antes que darle prioridad al principio del mérito. Las directivas del alma mater rechazaron la decisión. El nivel directivo solamente subió de nuevo incluido el incremento que hizo el gobierno nacional del 2.94 un 8.85 y como les decía en el nivel asistencial y técnico es entre el 28.5 y el 28.95. El paro de trabajadores iniciaría el próximo lunes. La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en la adjudicación de un título minero. El título minero fue otorgado supuestamente de manera irregular a Manuel Antonio Mesa quien es esposo de Beatriz White quien es la secretaria de participación ciudadana Según el Ministerio Público Sergio Fajardo gobernador de Antioquia violó el régimen de inhabilidades porque no se podía otorgar dicho título al esposo de la entonces secretaria de participación ciudadana Beatriz White quien renunció a su cargo por estos hechos El mandatario departamental a través de un comunicado divulgó el contrato de concesión minera suscrito en el año 2012 Además señala que el Ministerio Público aceptó que al momento de suscribir el mencionado contrato Fajardo no tenía conocimiento del vínculo matrimonial entre Beatriz White y Manuel Antonio Mesa Advierte que tiene todos los argumentos jurídicos para demostrar que actuó con transparencia y legalidad que enviará las respuestas al pliego de cargos y que para ello tiene plazo hasta el próximo 17 de abril Las autoridades de Venezuela en la frontera con Colombia dispararon hoy contra un grupo de ciudadanos colombianos El hecho dejó una persona herida El incidente se registró luego de que aparentemente varios ciudadanos que se encontraban detenidos huyeran de las autoridades venezolanas En el intenso y angustioso hecho un colombiano que de partida con amigos a orillas del río Arauca fue impactado con un tiro de fusil en una de sus piernas Indiscriminadamente los guardias de Venezuela nos levantaron a plomo como siempre están acostumbrados a hacerlo a matar los canoveros Luis Emilio Tobar alcalde de la ciudad fronteriza rechazó el actuar de las autoridades venezolanas y las calificó como algo desmedido pues las balas alcanzaron las viviendas de los ciudadanos en territorio colombiano Ya será la cancillería lo pondremos nuevamente en conocimiento quien será la que deberá manifestarse en contra de estos hechos y de estas reacciones En la región ya son varios los casos de este tipo presentados en los últimos meses por lo que se pide acciones que eviten nuevos incidentes Al municipio de Ocaña fueron trasladados los ocho civiles entre ellos tres menores de edad que resultaron heridos en un ataque del ELN en Norte de Santander Según las autoridades guerrilleros del ELN atacaron hoy la base militar del municipio de Acarib en dos ocasiones con intervalos de cuatro horas lanzaron artefactos explosivos los militares reaccionaron en forma oportuna ante este ataque Utilizando artefactos explosivos balones bombas tatucos granadas de mano intentaron nuevamente atacar la base fueron repelidos nuevamente por los soldados y una hora después tuvimos conocimiento que en la huida lanzaron una granada de mano que cayó en una vivienda en el área rural y hubo ocho personas afectadas el ejército evacuó en un helicóptero a los lesionados hasta el municipio de Ocaña en donde a esta hora se recuperan en el hospital Evilo Quintero Cañizares La canciller María Ángela Holguín y el ministro de justicia Jessy Reyes anunciaron que el gobierno mantendrá esfuerzos para iniciar un convenio de repatriación que permita que colombianos como Juan Pablo Iragorri condenado a cadena perpetua en Catar puedan pagar sus condenas en nuestro país El ministro de justicia Jessy Reyes explicó que Colombia no puede cambiar las sentencias proferidas por otros estados al referirse al caso de Juan Pablo Iragorri condenado a cadena perpetua en Catar La canciller María Ángela Holguín aseguró que hará gestiones para reunirse con el canciller de Catar y encontrar una solución a la situación de Juan Pablo Iragorri La solución de un tratado de repatriación también se ha planteado con China donde hay 14 colombianos condenados a pena de muerte Mañana será un día de marchas por las víctimas y la paz en Bogotá y las principales ciudades del país Las movilizaciones iniciarán alrededor de las 10 de la mañana El presidente Juan Manuel Santos ministros, alcaldes y congresistas participarán en los actos conmemorativos Este 9 de abril Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas Las actividades en Bogotá iniciarán con una ofrenda floral del presidente Juan Manuel Santos en el Monumento de los Caídos frente al Ministerio de Defensa a las 8 de la mañana Una hora después el presidente y el alcalde Petro presentarán el predio donde se construirá el Museo Nacional de la Memoria A las 10 de la mañana se prenderá la llama por la vida en el Centro Memoria desde donde iniciará la gran marcha por la paz hasta el Parque Simón Bolívar El recorrido se hará por la calle 26 la carrera 60 hasta la calle 63 Para esto se autorizaron cierres desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y vidas alternas por la carrera 50 la avenida 68 y la calle 63 Por último se hará un gran concierto en el Parque Simón Bolívar con artistas internacionales manifestaciones de apoyo a las víctimas también se realizarán en otras 20 ciudades El ministro de Minas y Energía Tomás González anunció la extensión de los plazos para los proyectos de exploración de hidrocarburos en el país La medida permitirá a las empresas de la industria petrolera extender sus proyectos hasta en seis meses con el fin de mantener los índices de exploración afectados por el desplome y los precios del petróleo De igual manera se permitirá el traslado de trabajos de un área a otra La empresa iba a perforar un pozo para junio y no lo alcanza a hacer en lugar de que nos quedemos sin ese pozo y ejecutarle unas garantías nosotros lo que necesitamos es que se perfore que haya información y que se encuentre petróleo Gremios de la industria petrolera celebraron la medida Es supremamente importante que definitivamente reactivemos la exploración en este país La exploración se cayó en un 90% mientras la inversión extranjera en un 7% La DIAN abrió investigación a 10 empresas importadoras por malas prácticas en materia de subfacturación Además de esta práctica las empresas importadas investigadas en la subfacturación reportan un bajo precio lo que representan menores impuestos para el fisco nacional Unas 10 empresas que efectivamente hemos podido tener serios indicios de su conducta un tanto irregular Una compañía domiciliaria en Cali del sector de textiles y confecciones ya fue objeto de sanción por parte de la DIAN tendrá que pagar una multa de 3 mil millones de pesos A una empresa a la cual le hemos podido demostrar la subfacturación a través del ingreso de las mercancías al territorio nacional Se espera tener los resultados de las investigaciones en un plazo no mayor a 18 meses proceso que es acompañado por la Fiscalía General de la Nación La Bolsa de Valores de Colombia cerró en terreno negativo y bajó 0,83% El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,83% a 1,344 puntos La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió ascendió 2,15% a 19 pesos La acción más desvalorizada en la jornada fue Pacífico y Rubiales 8,62% a 5,510 pesos La acción más transada El precio del dólar cayó más de 27 pesos en la jornada de este miércoles Indicadores económicos del día en CME La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2,490 pesos con 90 centavos Los profesionales de cambio compran la divisa en 2,330 y la venden en 2,425 pesos Un euro cuesta 2,693 pesos con 42 centavos La libra de café Nueva York se cotizó un dólar con 35 centavos El azúcar se trazó en 12,97 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 50 dólares con 94 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,015 pesos Con goles de Cristiano y James hoy el Real Madrid le ganó al Rayo Vallecano Ya volvemos Sofía Vergara se convierte en la primera colombiana en protagonizar la portada de la revista Vanity Fair en su versión norteamericana Verán a esta espectacular barranquillera después de comerciales cuando los espero desde Artesanías de Colombia en donde hoy se realizó el lanzamiento de la feria Expo Artesano Hola, muy buenas noches hoy los saludo desde Artesanías de Colombia en su sede Chicó en el norte de Bogotá en donde hoy se realizó el lanzamiento de Expo Artesano una feria que busca promover los saberes ancestrales de la artesanía en el país Plaza Mayor en Medellín será el receptáculo de la memoria traducida en objetos que cuentan historias que guardan tradiciones Expo Artesano llega a su tercera versión y del 17 al 26 de abril mostrará por qué el trabajo manual construye identidad Son cinco pabellones cinco pabellones cada pabellón de 3 mil metros cuadrados para que nos imaginemos la dimensión hay un primer pabellón que se llama La Memoria que es donde están los artesanos los indígenas y los maestros tradicionales hay otro pabellón que se llama Fogones y Sabores que es donde está todo el rescate está un pedazo de la plaza de mercado están los mercados campesinos está la ministra de cultura con un homenaje al maíz una feria que contará con 360 expositores y en la cual los saberes tradicionales convivirán con las nuevas propuestas mostrando cómo la tradición puede evolucionar a través del diseño el diseño para nosotros es fundamental en el desarrollo de la artesanía colombiana y tenemos un espacio donde mostramos la tradición y la evolución un pabellón dedicado a los niños donde estos compartirán con maestros artesanos es otra de las novedades de esta versión de Expo Artesano durante esta semana Bogotá ha vivido manifestaciones culturales que abordan temáticas de actualidad del país y mañana la capital será el escenario para un concierto sin precedentes en el marco de la cumbre mundial de arte y cultura para la paz las marchas por la paz de mañana terminarán en una gran jornada musical aquí en el parque Simón Bolívar con la filarmónica de Bogotá hemos unido las nuevas orquestas que hemos creado las seis en donde están las tres orquestas y los tres coros y tenemos un montaje que se ha preparado durante tres meses a la orquesta la acompaña un coro de niños de colegios distritales y diez artistas invitados incluyendo a Totólamo Pucina Petrona Martínez César López Jorge Velosa León Guieco y el cubano Carlos Varela creo que Colombia está dando un ejemplo tremendo para el mundo que estamos viviendo hoy por hoy y es un honor cantar con esta orquesta maravillosa la canción del perdón 530 músicos en escena desde las dos de la tarde espectacular y como toda una diva de Hollywood aparece Sofía Vergara en la portada de la revista Vanity Fair luciendo un vestidor rojo y un abrigo de piel que evoca el Hollywood de antaño la actriz colombiana Sofía Vergara recibe uno de los honores más destacados dentro de la industria del entretenimiento mundial que es convertirse en la portada de la exclusiva revista Vanity Fair para su edición norteamericana la sesión fotográfica estuvo a cargo de la reconocida Annie Lebovich quien ha retratado a las mejores artistas del planeta en la entrevista que concedió Sofía para este medio la barranquera habla de sus amores específicamente sobre su estructura el año pasado con el empresario Nick Loew y de su relación que la llevará al altar con el actor de 38 años Joeman Ganiello además de dar detalles de su vida amorosa también manifiesta que sus senos fueron en algún momento un problema pues no conseguía ropa interior ideal para lucir y que son tan naturales que no tiene problema en decir que se caen un logro que se suma a las diferentes portadas que la Toti ha realizado para la misma publicación en sus ediciones españolas esta es otra noticia del mundo del entretenimiento Madonna ha presentado el videoclip de su segundo sencillo titulado Ghost Town y sin duda la ha sacado del estadio por la superproducción que rodea este trabajo audiovisual en esta ocasión la chica material ha elegido a Jonas Ackerland para que la dirija en un ambiente gótico en el que el artista vuelve a utilizar la controvertida capa que la hizo caer en los premios británicos de la música el actor Terence Howard la acompaña bailando dándole un plus a esta pieza magistral hasta aquí las noticias del entretenimiento me despido desde Artesanías de Colombia en su sede Chico en el norte de Bogotá que tengan una excelente noche nos vemos mañana chao después de la pausa nuestros temas de hoy 1 los líos de la Corte Suprema 2 el caso del Space de Medellín 3 la increíble historia de Daniela la esposa de James en Madrid 1 2 y 3 después de comerciales estos son nuestros temas de hoy 1 la Corte Suprema de Justicia está metida en un lío sin nombre por la elección que debe realizar de dos nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura recuerden que los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar fueron retirados de la Judicatura al ser anulada su elección se les halló responsables de practicar la llamada puerta giratoria es decir yo te elijo tú me eliges el asunto es que tanto Ricaurte como Munar contribuyeron a elegir a varios colegas de la Corte Suprema quienes después los eligieron a ellos como miembros de la Judicatura cuando se retiraron de la Suprema por periodo cumplido puerta giratoria salen de la Suprema y entran a la Judicatura o yo te elijo tú me eliges te nombro en la Suprema y me nombras después en la Judicatura los dos salieron de sus cargos al ser anuladas sus elecciones por pilatuna comprobada el problema ahora es que la Corte no ha logrado ponerse de acuerdo para escoger a los dos sucesores de la lista de los 90 que fueron escogidos de una convocatoria pública que hizo la Corte ante la inminente eliminación del Consejo Superior de la Judicatura miembros de la Corte Suprema han propuesto nombrar magistrados encargados mientras se produce en unos meses su cristiana sepultura el plan era escogerlos entre sus magistrados auxiliares pero la idea no prosperó después de revisar el currículo de los eventuales candidatos se encontró con que la mayoría de los 69 magistrados auxiliares están próximos a jubilarse nombrarlos pues generaría suspicacias por un posible carrusel de pensiones eso abortó la idea entonces decidieron escogerlos dentro de los 90 elegibles y ahí está el enredo hasta el momento los magistrados no han logrado consenso para la elección se requieren 16 votos que es la mayoría calificada de la Corte el candidato que más votos ha obtenido hasta ahora es Trujillo hoy funcionario de la Fiscalía 2 se acelera el proceso del fatal caso Space de Medellín luego de una reunión del superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar el procurador Ordóñez y tres de sus delegados se decidió acelerar a fondo el proceso de venta del lote en el que estaba construido el fatídico edificio Space mañana el funcionario designado por la super para la liquidación de Lérida Constructora de Obras S.A. se reunirá en Medellín con varios de los propietarios con el fin de que estos en asamblea den el visto bueno a la disolución de la copropiedad el objetivo es abrir el camino para agilizar la venta del lote con el fin de conseguir los recursos necesarios para pagar a las familias damnificadas un estimado abuelo de pájaro por parte de varios conocedores del mercado en la ciudad de la eterna primavera apunta a que el lote dependiendo del pot podría llegar a valer alrededor de 9 mil millones de pesos estos recursos serían utilizados para reconocer el valor de los 161 apartamentos caídos a la fecha cerca del 90% de los propietarios ya ha recibido respuesta por parte de la liquidación con los recursos que ingresen se espera pagarles a 18 restantes y saldar las deudas pendientes la meta del súper es que el próximo viernes de regreso a Bogotá repose en su maletín azul el documento firmado por los copropietarios dando visto bueno a la venta del lote luego de este trámite se buscarán acuerdos con la superintendencia de notariado para viabilizar el proceso y cerrar así este lamentable capítulo de la ingeniería paisa 3 James Rodríguez es sin duda una de las principales figuras del fútbol mundial y gran estrella en la constelación Real Madrid esta misma tarde anotó un buen gol ante el rayo Vallecano ahora asómbrense en su propia casa le salió competencia a la hora de cosechar triunfos y premios Daniela Ospina su esposa quien es además hermana de David arquero de la selección Colombia se ha convertido en una nueva gran bebé del deporte en la capital española Daniela es jugadora profesional de voleibol y aunque llevaba casi dos años fuera de las canchas a su llegada a España fue contratada por el equipo BP Madrid es una franquicia de la segunda división del voleibol profesional español que tiene la esperanza de pasar este año a las grandes ligas del voleibol europeo Daniela Ospina a los 23 años está a punto de hacer realidad su sueño esta semana comenzaron los playoff de la liga y Daniela se acaba de echar el equipo al hombro como se dice coloquialmente logró anotar 39 puntos con un 50% de efectividad ofensiva Daniela llevó su equipo al triunfo 3-1 oigan los elogios así con emoción los narradores celebran que Daniela haya puesto a su equipo a un paso del ascenso a la primera división fue galardonada con el trofeo jugadora más valiosa de la liga en esta jornada y destacada como la jugadora internacional más efectiva en la ofensiva dato curioso Daniela juega como James su marido con el número 10 en la espalda y le narra sus partidos a su hija Salomé que ya tiene 3 añitos ataque zaguero de Daniela bola cruzada supera el bloqueo lanza 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 punto de Daniela y Salomé grita bravo mami mami gánala mi papi hasta mañana que descanse después de la entrevista a Juan Carlos Echeverry en Pregunta Yamid que opina de su nombramiento como nuevo presidente de Ecopetrol muy bueno 48% bueno 7% regular 5% malo 40% total votos hasta el momento 301 hasta aquí las noticias gracias y buenas noches nos vemos mañana como siempre en CMI la noticia Música Música Música